Una sexta moción del Grupo Unipal Socialista sobre los problemas que afectan al barrio de España. En relación con esta moción, ha solicitado comparecer, en representación de la Asociación de Vecinos Uniones Gueva, Ruth Bernardo. Luego lo inviten a pasar al salón de plenos. Buenos días, bienvenida. Tiene tres minutos para exponer lo que tenga bien. Buenos días y muchas gracias. Señorías, les abro el nombre y representación de la Asociación Vecinal Uniones Gueva, que, como conocen, engloba al barrio España, antes de la República, y al siempre generoso poblado de Endasa. Generoso, sí. Porque ser generoso es ceder a la ciudad de Valladolid hace ya más de 40 años su club social, cafetería y salones, su club deportivo con frontón, pistas deportivas y piscina, colegios e incluso una iglesia. Y todo ello con el único afán de generar dotaciones para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, en una zona carente de servicios municipales. ¿Qué se pedía a cambio? Nada. Solo como consta en la escritura pública de la cesión, el mantenimiento de las instalaciones. Eso es generosidad, no lo del Pinar de Antequera y su club social. 40 años, 40 años. Y ustedes, en tan solo 18, lo han cerrado y están provocando su hundimiento. Perpinta a dos que no aceptemos su excesiva retórica. Ya hemos aprendido que no abrir, perdón, no es lo mismo que cerrar. Pero, perdonen, con retórica o sin ella, quien miente es un mentiroso. Es verdad, solo somos el 0,73% de aquellos que deciden que ustedes estén ahí sentados. Y eso, hoy en día, no nos beneficia. Observamos con asombro cómo inauguran pistas de skate, cómo la policía se eleva por encima de los ciudadanos, subiéndose a un caballo tan alto que no les permite recoger sus excrementos. Iluminamos campanarios, financiamos corridas de toros y, mientras nosotros no tenemos centro cívico ni hogar de ancianos, nos cierra la piscina y la biblioteca. En definitiva, pasamos a formar parte del exclusivo club de barrios de este país, con menos del mínimo imprescindible en dotación municipal. Pero somos una asociación nueva, aunque histórica, de la ciudad. Estamos generando dinámicas distintas e intentando hacer permeable nuestro barrio, colaborando con los colectivos. Somos un barrio que, gracias a ese trabajo en red, provoca premios nacionales, como el entregado al Colegio Miquel Iscar, a la Acción Magistral 2011. Pero necesitamos de políticas públicas y del empuje de las mismas. Y a eso hemos venido hoy. No hablar con los partidos aquí presentes, que ya han pactado la puesta en escena del día de hoy. No, señores. Hemos venido a hablar a los políticos que habitan esos planchados trajes y a los que quede de ellos en la defensa del bien común. Aquellos que no hacen política de calculadora en función de quién les vota y cuántos. A solicitarles que hagan política con mayúsculas, demostrando que todos tenemos los mínimos derechos y los mínimos deberes. No es cuestión de dar más a los que ya tienen, sino de igualar en la medida y en la proporción necesaria, sin condenar al ostracismo y al olvido a barrios como el nuestro. Ya sabemos que tenemos el 100% de los deberes, pero no negamos y nos rebelamos a tener solo el 0,73% de los derechos. Esperamos que nos atiendan, pues no necesitamos ingentes cantidades de dinero. Solo necesitamos, señorías, ganas de hacer las cosas, imaginación y mucha generosidad. Así lo hemos demostrado con la puesta en marcha de la biblioteca entre líneas. Pero tranquilos, nosotros no perdemos la esperanza. Como buenos demócratas tenemos una patrona seglar para no imponer credo alguno a ninguno de nuestros vecinos. Y a ella nuevamente la pedimos que trate estos asuntos en sus colegas no terrenales, para ver si con su ayuda conseguimos aquello a lo que tenemos derecho y ustedes nos niegan. Muchísimas gracias. Gracias. Puede seguir el debate desde la tribuna para la presentación de la moción. Señor, un segundo, perdón. Tiene la palabra el señor Puente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hace tres años el Grupo Municipal Socialista realizó una visita de una jornada completa al barrio de España y con ocasión de aquella visita editamos un folleto que distribuimos entre los vecinos del barrio. Un folleto que recogía información de cuál es el estado del barrio, información documental y gráfica de cuál era el estado del barrio. Han pasado tres años. No ha cambiado nada. O mejor dicho, algo ha cambiado. Entonces, había una piscina abierta al público municipal. Una piscina que, por cierto, no le costó ni un euro al ayuntamiento, que fue cedida en su momento al ayuntamiento. Y que el ayuntamiento tenía una única obligación, su mantenimiento y conservación. Obligación que, evidentemente, no ha cumplido teniendo en cuenta que ahora ya no hay esa piscina. Pero, fíjense, y a modo de anécdota les diré que hasta esta foto es la misma que en el año 2010. Faltan las mismas plaquetas que alguna mente brillante, me consta que además el señor alcalde tiene conocimiento de esto y comparte esta opinión, alguna mente brillante colocó alrededor de uno de los columpios, de los pocos columpios y de los que más se utilizan en el seno del barrio de España. Así está este barrio. Es un ejemplo del desequilibrio en esta ciudad, de una ciudad de dos velocidades, de una ciudad, si quieren, de primera y de segunda. Una ciudad que crece hacia el sur y hacia el oeste con todo tipo de dotaciones, recursos, etc. Y una ciudad que existe en el noreste desde hace mucho tiempo, pero en la que no se emplean los mismos recursos ni se le dedica al mismo nivel de atención. Desde luego, a mí, de la visita que hicimos ayer por la mañana, se me ocurre simplemente una conclusión. No soy capaz de imaginar el estado de deterioro de algunos espacios de este barrio en otras zonas de la ciudad. No soy capaz de imaginarlo. Y si no soy capaz de imaginarlo es por algo, es porque no se produce en otros sitios de la ciudad. El programa que iniciamos en el mes de noviembre de Unplenum Barrio nos va permitiendo tomar un conocimiento más exhaustivo de cómo se está comportando el ayuntamiento en época de crisis. El ayuntamiento de Valladolid, en manos del Partido Popular, desde hace muchos años, ha disfrutado de una larga, de una prolongada etapa de bonanza que fue en ascenso hasta el año 2007, con muchos recursos para hacer cosas. Pero vive una época, como el resto de administraciones y el resto de ciudades, una época difícil de falta de recursos. Y es ahí donde yo creo que se pone de manifiesto la buena gestión. Claro, yo la pregunta que les hago es por qué tenemos que hacer nosotros este trabajo. ¿Qué nos tienen ustedes a nadie que les haga un seguimiento de cómo están los barrios, que les traslade las necesidades que tienen, que les traslade qué es lo que hay que hacer, cómo se deben conservar mejor las calles, en qué estado se encuentran? Es sorprendente que la gente que presume de gestionar bien su ciudad no sea capaz de tener mecanismos de detección y de control para estar encima de los problemas e intentar resolverlos. Bueno, como la moción va a dar para más, me reservo para el resto de turnos un poco el detalle de los problemas que tiene el barrio de España. Pero yo los resumiría en uno. Abandono. El barrio de España es un barrio, en este momento, abandonado por el Ayuntamiento de Valladolid. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señor Bustos, por el Grupo de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias y buenos días de nuevo. Yo pasé la mayor parte de las tardes de mi infancia en el barrio de España. Allí teníamos familia y cuando salíamos del colegio atravesábamos la esplanada que separaba la rondilla del barrio de España. Y camino de la calle El Bierzo cruzábamos el río. Aún hoy, hace pocos días, en la inauguración de la Biblioteca Libre, las gentes de la Asociación Vecinal Unión Esgueva decían que hay mucha gente, demasiada gente, que no quiere cruzar el río. Y hay que cruzarlo. Hay que cruzarlo para conocer el barrio y, en primer lugar, así eliminar determinados prejuicios aún existentes. Pero también para ser conscientes de las importantes carencias y necesidades que el barrio tiene, a pesar del desarrollo hace no demasiados años del plan Urban, un plan que es cierto, dejó algunas inversiones y proyectos interesantes, pero que, en demasiados casos, se pareció a aquel bienvenido Mr. Marshall, que generó una ilusión cuyos resultados efectivos pasaron de largo a gran velocidad ante la mirada indignada de muchos vecinos y vecinas y la constante reivindicación de las organizaciones sociales del barrio. Bien, pues, bueno, uno sigue viviendo en la rondilla y cruzando la esgueva de forma habitual y este grupo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ha mantenido un contacto muy frecuente con vecinos y vecinas del barrio, con la Asociación Vecinal y con otras organizaciones, porque son varias, que desarrollan su labor en el barrio. De hecho, hace solo unos 15 días tuvimos una reunión conjunta con vecinos de Barrio España, San Pedro Regalado y Rondilla. Bien, vamos a apoyar la moción del Grupo Socialista, ya que entendemos que, efectivamente, el barrio necesita ser reforzado por equipamientos culturales, sociales o deportivos. Necesita determinadas reformas urbanísticas y alguna de ellas, además, es muy sencilla y entendemos que solo depende de la voluntad municipal ponerla en marcha. Y, además, necesita mejorar determinados espacios de uso compartido que hacen la vida más agradable, fomentan la relación vecinal y favorecen el desarrollo comunitario. Y, además, entendemos que es de justicia la realización de determinadas inversiones porque el mismo derecho a tener un parque con juegos infantiles tiene un niño del barrio España que el de cualquier otra zona de la ciudad. Exactamente el mismo derecho. Si es cierto, queríamos hacer una matización en una de las propuestas en lo que se refiere al punto de préstamo, porque creemos que está bien siempre y cuando pueda ser gestionado por la propia asociación y no por una empresa privada que es la que ha conseguido gestionar todos los puntos de préstamo existentes en Valladolid, habiendo dejado al movimiento asociativo sin posibilidad de hacerlo. Con esta cautela estaríamos de acuerdo. De hecho, no planteamos una enmienda, sino una consideración. En todo caso, creemos que hay que exigir una serie de compromisos serios al equipo de gobierno. Desde luego, más serio que el que se adquirió con la reparación de la piscina de la zona de Endasa, cuyo cierre temporal parece que es alarga y es alarga y no tiene fin. Y esa frase que se dijo aquí de «abriremos la piscina con los estándares de calidad que merecen los vecinos del barrio», bien, esa frase se ha quedado vacía de contenido, a no ser que se considere, desde el Partido Popular, que dejar al barrio sin instalaciones deportivas es exactamente lo que merecen los vecinos y vecinas del barrio España. Hay un par de aspectos sobre los que querría llamar la atención también. En primer lugar, dentro de unos minutos, volveremos a hablar en este pleno sobre San Juan de la Cruz, ya que, como todos recordarán, el equipo de gobierno del Partido Popular, en una huida hacia adelante, decidió salir del paso en un problema que no ha sido capaz de resolver, realizando una permuta con la Administración estatal en la que la parcela para la que estaba previsto hacer oficinas de seguridad social en el barrio España pasan a ser municipales. Y nada más se sabe. ¿Qué ocurre ahora con esa parcela tras la permuta, con el espacio de San Juan de la Cruz? ¿Qué ocurre con la necesidad de acercar a la ciudadanía al barrio España? ¿Qué ocurre con la necesidad de redistribuir a lo largo de la ciudad una serie de actuaciones públicas? No tenemos ninguna noticia. No se ha tenido en cuenta el barrio España a la hora de tomar esa decisión, como tantas otras veces. Y pedimos una explicación de este punto en este pleno. En segundo lugar, entendemos que es necesario abordar una serie de necesidades en el ámbito de los servicios sociales que afronten algunas realidades como el envejecimiento poblacional, el desempleo o la exclusión social. De alguno de estos aspectos hablaré en mi segunda intervención. Muchas gracias. Gracias, señor Gustos. Por el Grupo Popular, señor Enriquez. Sí, buenos días. Pues es injusto la valoración, el diagnóstico que nos quiere ofrecer el señor Puente del barrio España. Es tremendamente injusto para los ciudadanos de ese barrio. Nos pinta el barrio España como el Bronx. Y yo, mire, solo le voy a empezar diciendo una vivencia que tuve muy al inicio de estar en esta casa. Y es cuando estaban ustedes gobernando entre los años 91 y 95. Y es que viene muy al caso. Allí tuvimos que hacer una enmienda al Grupo Popular en la oposición para que se urbanizasen las calles Bergantiños y Brañas. Ya que el señor Bustos dice que pasó su infancia en el barrio, pues quizás lo recuerde, estaban en tierra, señor Puente. En tierra. Casco urbano consolidado, no, consolidadísimo, como ha dicho la representante vecinal. Hace 40 años ya cedieron espacios dotacionales. Fíjese usted cómo dejaron ustedes el barrio de España. Nosotros, desde el equipo de gobierno, desde luego nos oponemos a que se transmita a la ciudadanía y al resto de la ciudad que el barrio de España está abandonado. Eso es absolutamente falso, como demostraremos, bueno, no hace falta cualquiera que vaya, lo ve, el principio y la realidad de equidad urbana que hay en esta ciudad. En equipamientos, en dotaciones, en nivel de urbanización, en servicios, etc. Es absurdo negar la evidencia. Y nos trae usted, y ya le convierte en sospechoso, una fotografía del suelo de caucho en torno a unos columpios de muelles que efectivamente se han repuesto varias veces. Luego le enseñaré el informe y lo vuelven a deteriorar algunos vándalos. Si esa es la imagen que usted quiere ofrecer del barrio de España, el vandalismo que padece, el suelo de caucho, de unos pequeños columpios de muelles, pues allá usted, en ese deterioro de la imagen del barrio de España, que, como digo, el equipo de gobierno no comparte. Y para reservar, como digo, cuando hablemos de cosas concretas y no de falsedades o de apariencias, simplemente decirles que, hombre, en los últimos años, en los años de gobierno del Partido Popular en la ciudad, el barrio de España, bueno, yo creo que acoge, afortunadamente, equipamientos no solo de barrio, sino de ciudad y de más allá de la ciudad. El Valle de Arán, la calle Valle de Arán, yo creo que es evidente que aloja importantes dotaciones que se han podido hacer gracias a la cesión de espacios de este ayuntamiento y que han colocado al barrio España en un nivel absolutamente, pues mucho más allá de la equidad urbana del propio barrio, sino que es un centro, además, conocido en Valladolid y en toda Castilla y León por las dotaciones que contiene. Por lo tanto, hemos reequilibrado esa zona de la ciudad entre todos, desde luego, pero en los últimos años exponencialmente. Y por concluir, las inversiones que se hicieron en la esgueva, pues, hombre, también se hicieron con gobiernos del Partido Popular y yo creo que si usted estuvo en su infancia, pues recordará cómo estaba eso antes y cómo está en estos momentos. Pero, como digo, nosotros sí que tenemos personas que nos alertan sobre las situaciones en los barrios, aparte de nuestro propio conocimiento, que son, señor Puente, los servicios municipales y con su intervención los está denostando. Gracias, señor Enrique. Señor Puente. Nada, los servicios municipales, los ciudadanos, cuando nosotros nos dirigimos a ustedes, siempre ustedes rebotan el golpe y se lo lanzan a personas con las que nosotros no tenemos absolutamente nada que decir. Vamos a ver, señor Enrique. Yo le he mostrado antes una foto. Si usted me dice que este pavimento se ha repuesto de caucho, yo hablaría en serio con el servicio que le dice que lo ha hecho. Porque esto está exactamente igual y, además, luego, si quiere, pase por el despacho y le enseño la foto de hace tres años. Exactamente igual que hace tres años. Pero, en fin, no me voy a enredar esta foto porque tengo más. Mire, vamos a ver. ¿Cómo está el barrio España? Mire, este es el estado de las canchas cerradas de la piscina de Endasa. Como ven ustedes, creciendo abundante vegetación. Aquí se puede hacer cualquier deporte menos practicar baloncesto. Si no se puede practicar baloncesto, aún menos tenis de mesa en este torral en el que se ha convertido el espacio en el que antes la gente tomaba el sol junto a esa piscina. Se han llevado ustedes desde la Fundación Municipal de Deporte hasta los lavabos de los vestuarios de la piscina. ¿Que para qué? Digo yo, porque, vamos, no eran ninguna joya. Me imagino que si se los han llevado es para justificar que ahora cuesta más reparar y rehabilitar ese espacio y que, como consecuencia de que cuesta más, pues ya lo cerramos definitivamente como han hecho con el Parque Juan de Austria, como han hecho con tantas y tantas cosas. Así está la piscina. Esta es la piscina que tenía un vaso que tenía un pequeño problema y que, bueno, al paso que va, pues probablemente acabará siendo un problema imposible de resolver con unos pocos recursos. Ese es el estado de la piscina. Hay parcelas en el barrio que observan este estado y esta es una municipal. Municipal todavía no, lo será en breve si se culmina la permuta que se ha hecho con la Seguridad Social. Este es el estado en el que se encuentra. Ya no tiene ni vallado. Por cierto, cuando nos den la parcela, ya le digo, señor alcalde, que ya nos la van a dar sin vallar porque el vallado ha desaparecido. Este es el estado en el que se encuentran. Este es el estado en el que se encuentran los alcorques de las calles, calles como el propio Paseo del Cauce. Ahí está. Fíjese, yo no sé si esto, señor Enriquez, es de limpieza o es de parques y jardines porque prácticamente aquí lo que hay que hacer es una poda, no hay que hacer una limpieza, pero así se encuentran, señor Enriquez. Este es el estado. Pero aquí tiene otra foto, otra imagen. Respóndame si este es el estado en el que se encuentran los alcorques habitualmente en la ciudad de Valladolid y en otros espacios porque yo creo que no es. Yo no sé de quién será la responsabilidad, desde luego del Grupo Socialista. No, señor Enriquez. Mire, este es el estado en el que se encuentra una parcela que en parte también es municipal y también es de propietarios privados en la que ustedes han hecho absoluta dejación de responsabilidades. ¿Por qué no obligan a que esta parcela se conserve con el ornato necesario, a que se valle por una cuestión de pura salubridad e incluso seguridad de los vecinos del entorno? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué hacen ustedes dejación de sus responsabilidades? Otra foto. Señor Enriquez, fíjese, hasta las tuberías salen por la acera, las tuberías levantadas por las raíces de los árboles. Otra foto del abandono. Este es el estado en el que se encuentra esta parcela municipal de Viva, parcela municipal de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, que no se construye, pero tampoco, como ven ustedes, tampoco se hace nada para que, por lo menos, no se convierta en un foco de suciedad, por no ampliar otro término, y de inseguridad. Este es el estado que observan algunas construcciones ya medio derroídas en el barrio y en el que, evidentemente, el ayuntamiento está haciendo dejación de su labor o su obligación de velar por el correcto estado de conservación de los inmuebles o, al menos, garantizar la seguridad de los viandantes en su entorno. Ese es el estado, señor Enrique, ya veo que usted hace rato que bajó la vista y es lógico, ese es el estado del barrio de España. Que no es el Bronx, evidentemente, que no, que no es el Bronx, pero que si lo es o si tiene algo que ver con ello es por su responsabilidad. Su responsabilidad. Mire, usted dice que había calles sin asfaltar en ese barrio cuando Tomás Rodríguez Bolaños dejó la alcaldía. ¿Sabe cuántas había sin asfaltar cuando él llegó a ella? Pues casi 500. Casi 500. Por cierto, ¿alguna queda todavía en Valladolid sin asfaltar? Alguna queda. Y llevan ustedes casi 20 años en el Gobierno. Por tanto, cuidado con esas anécdotas. Mire, nos decía el concejal Alberto Bustos que están de acuerdo con la moción excepto en lo relativo a la gestión del punto de préstamo. Si nosotros no hemos planteado así es porque la propia asociación lo que nos dice, que por cierto tenemos que recordar que se están haciendo cargo de una especie de punto de préstamo informal que la propia asociación ha creado, que la propia asociación está tratando de dotar de contenido, es porque no se pueden hacer cargo o les cuesta mucho hacerse cargo del funcionamiento del punto de préstamo. Lo hacen ahora a través de voluntarios que hacen horas, sobre todo por las tardes, por las mañanas les resulta muy complicado y quizá por eso lo hemos planteado, pero en cualquier caso si la asociación estuviera en condiciones de hacerse cargo nos parecería correcto. Mire, el único avance que se ha producido en este barrio en los últimos años, en las últimas décadas fue el Prica, el Prica que llevó allí, sí, un equipamiento comercial privado que llevó allí el señor Tomás Rodríguez Golaños y a partir de ahí nada de nada, señor Enríquez. Y lo ha dicho muy bien la representante de la asociación vecinal cuando ha intervenido en primer lugar. Por una cuestión de números, son poquitos, son pocos los vecinos de ese barrio y por tanto interesa más llevar los equipamientos, llevar las infraestructuras, ejercer la labor de control del estado de las vías, emplear bien los recursos públicos municipales en otras zonas por una cuestión puramente numérica. A ustedes el barrio de España le suma poco y por tanto como le suma poco lo atienden poco. Estoy seguro, estoy convencido de que los equipamientos que han dejado ustedes morir que no tenían un coste ni siquiera para las arcas públicas en cuanto a su adquisición como es la piscina, no lo hubieran hecho con otras cosas en otros puntos de la ciudad. Aquí lo han hecho porque realmente para ustedes el barrio de España significa muy poco. Y si usted está tan convencido del grado de satisfacción que tienen los vecinos con el estado de su barrio y de lo que nosotros decimos que son demagogia, mentiras, etcétera, yo les emplazo un debate en ese barrio con los vecinos. A un debate el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida, allí, en el barrio con los vecinos. Hagamos ese debate y dejemos a los ciudadanos que lo escuchen a ver si le escuchan a usted decir estas cosas que dice y veamos también lo que tienen que decir. Estoy seguro, señor Enríquez, que ustedes no lo van a hacer y que no lo van a aceptar. Y estoy muy seguro de cuáles son las razones que les llevan a no aceptarlo. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señor Bustos. En primer lugar, decir que, por supuesto, nosotros estaremos en ese debate y en cualquier otro, pero creo que estaremos nosotros, entonces, pero bueno, debatiremos. Claro que no es el Bronx el barrio de España, claro que no es el Bronx, naturalmente que no y, por supuesto, que ha cambiado mucho desde que yo iba cuando era crío, entre otras cosas, porque ha habido personas y organizaciones muy comprometidas en el que el barrio mejorara y por eso creo que también merece ese reconocimiento y, por supuesto, que se han hecho cosas, pues faltaría más, que no se hubiera hecho nada. Ahora, de ahí a decir que si damos un paseo por el barrio comprobaremos que existe equidad urbana, hombre, yo creo que no. Como damos un paseo por ese barrio y por otros barrios, justamente comprobaremos que lo que no hay es equidad, por supuesto que no. No me ha contestado a lo que pasaba con la parcela de la Seguridad Social. Le vuelvo a preguntar si me gustaría que nos dijera qué va a ocurrir con esa parcela al margen de la prometida cesión para el huerto, qué ocurre con esa parcela, en qué plazos y si se ha consultado a vecinos de Barrio de España sobre qué opinan. Entonces, sí le pediría que me contestara. Bien, decía mi primera intervención que no debemos olvidar que entre edificios, equipamientos, parques o instalaciones viven personas con determinadas realidades. Por ello, es importante recordar que el barrio va teniendo una población envejecida y que esto requiere reforzar programas de personas mayores en el CEAS y habilitar, como también dice la moción del Grupo Socialista, un espacio como centro de personas mayores. Habría que ver qué características tiene que tener el espacio este que se necesita, pero tenemos que recordar que hace dos meses mantuvimos este debate con respecto al barrio del hospital y se nos remitió a la ampliación otra vez del centro de rondilla. Ya dijimos entonces que esperando esa ampliación algunos mayores se harán muy mayores, pero tan mayores que no van a llegar a verlo, pues igual puede pasar con el centro en Barrio España. No conviene esperar tanto cuando se trata de prioridades de las personas, en este caso personas mayores. También pensamos que es necesario hablar de la realidad de desempleo y fracaso escolar que hace que sea especialmente importante reforzar los programas en el CEAS, incorporando los profesionales y acciones necesarias para abordar esta problemática que no es única de este barrio. Ya también lo reclamamos hace un pleno, no creo, en el barrio de Huerta del Rey, pero entendemos que es importante que se debata en el Consejo Social de Barrio para detectar la realidad actual y ver cómo desde el Ayuntamiento y desde el entramado asociativo del barrio podemos tejer redes sociales que afronten esta realidad de la mejor manera posible. Nos parece muy importante. Y si hablamos de entramado asociativo es obligado recordar que existen muchas organizaciones con una opción y un compromiso dignas del aplauso de todos por mejorar el día a día del barrio. Y en este sentido se nos viene a la mente el proyecto de solidaridad entre vecinos que siendo un proyecto de ciudad estaba ubicado en Barra España. Proyecto básico para el sostenimiento de las condiciones dignas de vida de muchísimas personas pero que el equipo del Gobierno del Partido Popular no tuvo a bien incluir entre sus prioridades. Ya sabemos que sus prioridades son otras, lamentablemente. Si queremos para finalizar lanzar el guante de lo que nos parece sería una acción que podría dar respuesta a diferentes necesidades del barrio. Hablamos de desempleo juvenil, de carencias formativas y necesidades también de intervención urbanística en diferentes espacios. Pensamos que sería positivo impulsar acciones formativas remuneradas para la juventud bien desde el ayuntamiento directamente bien en colaboración con alguna entidad social que, siguiendo el modelo de las escuelas-taller pudiera aportar formación, recursos económicos para jóvenes y sus familias, empleo para varios profesionales y arreglos o mantenimiento en algunos espacios mejorando así la realidad del barrio. Me valen muchos de los ejemplos que se han planteado hoy en la moción. La zona deportiva, las parcelas abandonadas e insalubres, las barreras arquitectónicas, los parques y jardines, cualquiera de ellas puede valer. Entendemos que la ecuación cuadra. Solo falta voluntad de emprender algún proyecto de este tipo que, recordemos, ha visto mermado sustancialmente en Valladolid en el presente año. El guante queda lanzado y les pedimos que al menos lo considere. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señor Enriquez. Sí, fíjese cómo se desacredita usted mismo con esas afirmaciones tan absolutas que dice que no se hace nada desde que se instaló allí el Prica. Centro de Artesanía Regional CEARCAL, vivero de empresas de la Cámara de Comercio, Cámara de Contratistas de Castilla y León, 19 asociaciones en el Centro de Iniciativas Ciudadanas con de Ansúrez. Evidentemente, ustedes no hicieron ninguna de estas cosas porque todas ellas se impulsaron gracias a los gobiernos del Partido Popular. Eso es lo único que tiene usted razón. Lo que hacen otros, a lo mejor, usted lo minimiza y piensa que no hay nada hecho. Le decía que son los servicios los que hablan porque son los que tienen la atención delegada por la ciudad de las zonas urbanas de la misma. Y, por lo tanto, mire, empezando por la foto que ha traído usted sobre el columpio y la zona. En la calle Roncal, dice el servicio de Parques y Jardines, existen unos balancines de muelle ubicados en una especie de mediana central. No constituye en sí mismo un área de juego, sino más bien unos elementos sueltos sobre un pavimento duro de la mediana. La zona es inapropiada para los juegos infantiles, aunque los balancines están en un estado aceptable. Cuando se instalaron, estaban dotados con suelo de caucho, que era innecesario, pues la altura de caída no requería este tipo de material. Este suelo ha sido arrancado reiteradamente por lo que se tomó la decisión de no reponerlo. Eso es lo que dice el servicio. Le podría leer más, pero es que lo que dice usted, pues ya digo, al final tiene un recorrido muy corto. En cuanto a las dotaciones del barrio, pues efectivamente, el barrio España hace muy bien en reclamar todo lo que quiera, pero evidentemente tiene un peso relativo para albergar determinadas dotaciones que son de unos espacios más amplios. Tiene algo más de 2.700 habitantes y, hombre, no tiene centro cívico, pero el centro de iniciativas ciudadanas tiene un CEAS, un centro de acción social, programa de animación sociocultural y comunitaria, consejo social del barrio, salón de actos, las 19 asociaciones con casi 1.800 socios y así podemos decirle muchísimas cosas más. Centro de personas mayores, pues también carece de fundamentos según los informes técnicos. La población del barrio España mayor de 60 años es de 700 personas. si utilizásemos esa ratio poblacional habría que crear todavía en Valladolid por esa equidad de la que decía anteriormente 129 centros de la misma naturaleza en el resto de la ciudad. Esta es la cuestión. Dice que no se hace nada. En este centro de iniciativas ciudadanas desde el año 2009 al año 2012 se han invertido más de 190.000 euros, señor Puente. Piden también una biblioteca. Tienen un punto de préstamo gracias a un convenio con el ayuntamiento que paga los costes lógicamente de funcionamiento. Pasa lo mismo. Si hiciéramos una biblioteca en este barrio por la ratio de población tendríamos que hacer otras 114 bibliotecas más en la ciudad. Y le digo a usted que esta ciudad tiene 18 unidades cuando la ley pide una, exige una, que es la que tiene la ciudad de Vigo. Ya sé que a usted le fastidia que le restreguemos ayuntamientos socialistas. Y esta es la realidad. Pero es que luego este centro de iniciativas ciudadanas tiene a 942 metros el punto de préstamo de San Pedro Regalado. Menos de mil metros de distancia. Así es como este gobierno dimensiona los servicios en la ciudad. Es muy fácil ir allí prometiendo el oro y el moro y luego, pues evidentemente nada de nada. Pero es que yo le reto a usted a que nos enseñe en su última intervención las enmiendas del Grupo Socialista al presupuesto municipal de 2013. Porque creo que no pidieron ninguna de estas cosas que ahora reclaman. Entonces, desconocían la situación del barrio de España en el mes de diciembre. Han descubierto el barrio de España ahora, pues bienvenidos al conocimiento de la ciudad. Funcionamiento de los servicios, señor Puente. Habla de que hay broza, claro, cuando llueve, pues efectivamente, en las proximidades de los árboles surge la vegetación y hay que segarlo cuando toca y hay un planning. Es como si vamos a su casa un día y se nos invita usted amablemente y observamos que hay polvo en alguna de las mesas porque la señora de la limpieza o su señora o usted que compartirá las tareas seguramente también, pues no ha pasado la mopa ese día y yo seguramente no me iría de su casa con la sensación de que usted es un guarro, sino que a lo mejor no tocaba limpiar ese día. Pues esas son las fotos que trae usted y que suele traer a este ayuntamiento como paradigma del estado de mantenimiento de los barrios. Realmente es insultante, señor Puente. Realmente insultante para los vecinos del barrio España. Y podríamos repasar cada una de las cosas que usted, por cierto, no ha repasado ninguna. Quizás se las deje para el final. Por lo tanto, le voy a decir lo que estamos dispuestos a hacer de todo lo que ha dicho usted. Lo que estamos dispuestos a hacer es a reclamar y a requerir a los propietarios de esas fincas sin vallar efectivamente que cumplan con sus deberes de conservación y procedan a vallarlas, incluso dando ejemplo vallando la que sea municipal. Y en cuanto a la cuestión de control del tráfico, revisión del tráfico, pues mire, desde el centro del gabinete de movilidad nos dicen que no hay quejas en este sentido. No hay quejas. No se ha planteado apenas necesidad. Y además dicen que ha mejorado mucho el tráfico en el barrio precisamente por la urbanización de la calle Cordillera que une la calle Serranía de Ronda con la avenida de Santander. Y además dicen, señalan además, que ha mejorado mucho el tráfico habiendo demolido esa edificación que interrumpía el tránsito por la calle Valle de Arán. Pero aún así, si alguien demuestra o tiene una inquietud objetiva de que realmente hace falta una revisión del tráfico, estamos dispuestos, ahora no en los plazos que usted dice. Yo creo que tiene muchísima confianza nuestra capacidad de gestión para decirnos que inmediatamente hagamos un centro cívico, una biblioteca y todas estas cosas en el año 2013. Yo agradezco que realmente nos otorgue la misma capacidad de gestión que nos vienen otorgando los vecinos de Valladolid elección tras elección y además también los del barrio de España, que en estos últimos comicios pues también se distinguieron otorgándonos esa capacidad y esa confianza en la capacidad de gestión. Podríamos decir muchas más cosas, pero como ya digo que usted ha venido aquí a decir cosas realmente sin fundamento, pues no voy a detenerme en cada una de las cosas. Ya le he dicho dos de ellas que vamos a admitir. El tema de los olores que usted dice de la red de alcantarillado, en menos de un año se ha repasado la totalidad del barrio, la totalidad, en julio de 2012, informe de Agualice del Servicio de Aguas Municipal, y en marzo, en marzo de 2013, hace apenas dos meses, se ha vuelto a repasar. Más de unas 200 intervenciones en las redes del barrio, en la red de saneamiento, se han retirado 12 toneladas y media de lodos y fangos de esas redes y además se ha descubierto que las cámaras de descarga en algunos casos han sido, digamos, atacadas por algunos usos particulares, por así decirlo. Por lo tanto, si me dice usted que esto no es atender el barrio, pues que venga Dios y lo vea. Y podríamos, ya digo, seguir diciendo más cuestiones. Me ha planteado el tema de la piscina, quizás que es la más importante que me dejo en el tintero. Hay un compromiso de la Concejalía de Hacienda en cuanto a la situación presupuestaria del Ayuntamiento lo permita, se acometerá la rehabilitación y la remodelación de esa piscina que efectivamente ha dado servicio al barrio durante muchos años y que desde el grupo de gobierno queremos que lo siga dando, pero cuando podamos tener recursos para ello, según nos informa la propia Concejalía responsable. Muchas gracias. Gracias, señor Enríquez, para cerrar el debate, señor Puente. Pero qué situación económica, señor Enríquez, si hay superávit, si tienen ustedes superávit, pero ¿a qué vamos a esperar para arreglar esa piscina? Si ya estamos fenomenal, si ustedes presumen de superávit. Vamos a ver, mire, señor Enríquez, yo creo que si usted o ustedes en general, en lugar de recabar informes, pisaran la calle y fueran a los barrios, tendrían un conocimiento mucho más directo y mucho más real de cuál es el estado de esos barrios. Pero claro, dice usted que si confío en su capacidad de gestión, pues mucho, fíjese, ¿cómo no voy a confiar en su capacidad de gestión? ¿Cómo no voy a confiar en la capacidad de alguien que ha sido capaz de que crezcan árboles en los inbornales de las alcantarillas y que vea normal que esto sea lo que sucede en el alcorque de un árbol de una calle de Valladolid? Si es que tengo que confiar en usted, si es que usted es la prueba viva de que estas cosas, pues son ustedes capaces de hacerlas. Decía usted antes en su intervención que yo convertía el barrio de España en poco menos que el Bronx por decir que pasan estas cosas. No, quien convierte al barrio de España en el Bronx es el que hace este tipo de afirmaciones. Y es que al final, señor Enriquez, el barrio de España no será una ciudad sin ley, decía Javier León de la Riva el 26 de febrero de 2011. El alcalde de Valladolid afirmó ayer que ni el ayuntamiento ni la subdelegación del gobierno quieren que el barrio de España sea una ciudad sin ley con la presencia de clanes delictivos. En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, el alcalde recalcó que la policía municipal y el cuerpo nacional de policía incrementarán de forma subsidiaria su presencia en este barrio. El alcalde aseguró que en esta zona actúan una serie de clanes sobre los que considera que hay que actuar para que el barrio no sea una ciudad sin ley con la que los delincuentes pretenden sustituir al extinto poblado de la esperanza. Hace bien poquito, esto es lo que decía quien a mí me reprocha o me acusa de convertir al barrio de España en el Bronx por decir que hay que arreglar las calles, que hay que dotarlas de servicios o que hay que impedir que este tipo de cosas sucedan. En fin, dicen ustedes que corren con los costes de funcionamiento del punto de préstamo de libros del barrio España. ¿Qué costes de funcionamiento están ustedes asumiendo, señor Enrique? Si no tienen ni internet, tienen un ordenador que han puesto ellos y ustedes les niegan el acceso a internet porque dicen que no es un ordenador propiedad del ayuntamiento. Es decir, ni en ese tipo de burocracia son ustedes capaces de actuar con un mínimo de diligencia. Y respecto de esos informes que le pasa la empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento y saneamiento de Valladolid, decirle que lo que yo he podido comprobar con mis propios ojos es que los ciudadanos tapan, y se lo digo a día de ayer las alcantarillas con alfombrillas de goma de los coches para que no salga el olor que despiden. Si lo han limpiado no lo han limpiado bien o a lo mejor no es un problema solo de limpieza, a lo mejor son otros los problemas que producen esa situación. Y por tanto, le invito a que más allá de los informes gire usted la correspondiente visita y vea en qué situación se encuentra en ese aspecto el barrio. Veo que por lo menos han accedido a una propuesta, entiendo que votarán entonces a favor del punto séptimo de la moción que es que se valle esas calles situadas en calle Rioja en Purdán y Costa Brava frente al centro de salud. Algo es algo. Ya les dijimos a los vecinos que aunque poco algo conseguiríamos y bueno, aunque no nos vamos con las alforjas vacías del todo, decirles que espero que suceda lo mismo que ha sucedido con otras mociones en las que ustedes han votado en contra, pero con el tiempo han acometido algunas de las cosas que les sugeríamos como la línea de autobús en Los Santos Pilarica, como el estudio de los saneamientos del barrio de Belén o como la demolición de la fábrica de Uralita, propuestas que ustedes rechazaron en este pleno y que después se han ido acometiendo con el tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Por cierto, gracias a esa presencia policial a la que el alcalde hizo referencia poco tiempo después a alguno de los clanes que existían en el barrio y que usted no debe ignorar o se pasa por un barrio sin bajarse del coche deprisa y corriendo o sabe que había zonas en ese barrio donde decían aquí no entra la policía y entró la policía y alguno de esos están en Villanula. Vale. No, no, el señor alcalde dice lo que es la realidad porque algunos parece que están descubriendo los barrios de Valladol y ahora con estas modas, ¿verdad? Yo llevo pateándolos mucho tiempo. Se somete a votación porque lo ha aceptado el proponente el punto séptimo de forma separada. ¿Es así lo que pide el Grupo Popular? Pues, votos a favor de la aprobación del punto séptimo de la moción se aprueba por asentimiento y se somete a votación de forma conjunta el resto de la moción. Votos a favor, votos en contra, decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra.